12 y cuarto en punto, se viene J-Love. Estamos a 18 personas de los 75.500 suscriptores. Qué bueno tener las estadísticas acá. Puedo saber quién está suscripto y quién no. Suscríbanse. Está por llegar ella, la licenciada del amor. Hay mucha bronca con el juego de Nacho en el chat, eh. Parece que no estudió geografía y la gente está muy enojada. A ver, pará, voy a googlear. Bienvenida a Nadie Dice Nada, la licenciada del amor, la que resuelve problemas, la que toma experiencia para saber sobre esos problemas. J-Love, bienvenida. Bueno. ¿Cómo andas, J? Hola. Está medio torcido, ¿no? ¿Los anteojos, J? No. Yo estoy al derecho dado vuelta a estas dos. Perfecto, tienes razón, tienes razón. No sé si estuvo viendo el programa de hoy que estuvo bastante subido de tono, J-Love. Sí, porque parece que no me gusta mucho a mí, porque son temas que me deberían hablar conmigo de no estar hablando pavadas entre ustedes. Ah, sabe que tienes razón, tienes razón. Y no tienen mucho fundamento en lo que dicen. Bueno, bueno, no importa, es un programita para, qué sé yo. ¿Qué opina usted de Nacho Elizalde? ¿Lo conoce? Yo te dije que estuve con él. ¿Y? ¿Cómo es? Porque habla mucho él acá. Medio flojo. ¿Y cómo es su acto? Ah. ¿En qué sentido? Viste que el que habla mucho después es medio flojín. Claro, medio flojín, está como muy cansado, ¿no se trabaja mucho ahí ustedes? No, 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 poco, ¿eh? Ah. No sé por qué será, anda medio cansadito, ¿no? Qué raro, qué raro, bueno. J-Love, hay mucha gente que necesita de su ayuda. Yo estoy con problemas legales. ¿Por qué? J-Mamón me mandó una carta documento. ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? Y fue el nombre, J-J. ¿Sí? ¿Y J-Love? Digo, J-López. Claro, yo no nos sale, ¿viste? A mí me sale sin J-Love. J-Love, igual. No, ella no, se ve que no se enteró del programa, pero J-Mamón se enteró. Y nada, y me está mandando carta documento. Yo lo voy a resolver, yo soy amigo, J-Voy a resolver. Ayúdame, Nico, porque la verdad que yo necesito laburar, ¿viste? Ahora con mi marido en Cana, igual, bueno, la verdad que él compró muchas propiedades, tiene muchas cuentas offshore en Panamá y todo eso. Pero yo necesito trabajar, es una cuestión más que nada emocional, ¿viste? A mí me mata si no puedo trabajar. Obvio, obvio, obvio. No, no, por favor, voy a ver. Perdón, voy a dar paso a la primera paciente, a la J-Cita, que su nombre arranca con la letra L. Hola, J-L, ¿qué tal, J-Cita, L? Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, por favor. No, 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 la respuesta es que no, no es por ahí. Bueno, pero no me estoy muriendo todavía, me muero por dentro. ¿Vamos de vuelta? Vamos de vuelta. J-Cita, L, J-Cita, L, perdió su turno, apaga el micrófono, la voy a llamar después. No, Nico, no, no, no. Sí, la voy a llamar después, la voy a llamar después. Ahora, cierre el micrófono, quédese ahí, escuche a ver si la J-Cita, que su nombre arranca con M, entiende. ¿J-Cita con M? No hay nadie con M, Nico. Sí. Sí. ¿Cómo no? Sí. Ahí está. Hola, J-Cita M, ¿cómo estás? Mal, 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 mal. Bueno. Podría ser peor. Cuanto mal me encanta, cuanto peor están, a mí me hace bien, es como que revivo del néctar de su infelicidad. Contame, J-Cita, ¿qué te pasa? Eh, estoy enganchada con la ex de una amiga. Este tema le encanta a Nacho y a Nico. ¿Estás enganchada con la ex de una amiga? Sí. ¿Cuándo cortaron? Hace ya un poquito, menos de un año, pero igual es complicado el asunto. Es re poco, menos de un año. Poco, es muy poco. Dígame, ¿qué tan amiga es esta amiga tuya? ¿Está entre tus cinco más amigas? Sí, las dos, porque ese es el problema. ¿Es el mismo grupo? No, estás en la mierda. Gracias, J-Cita. Pará, Flor. ¿Qué es J-Cita? ¿Qué es J-Cita? Que sí, que sí, que estamos en el mismo grupo. Ok, ¿de cuántas es el grupo? Somos ocho. Porque eran dos grupos distintos y se juntó. Bien. ¿Ellas se llevan bien entre ellas o quedó todo mal? Ahora se llevan mejor. En su momento quedó todo mal. La que es tu amiga, bueno, las dos son tus amigas, pero hay una que te gusta y una que no, digamos. La que no, la que es solamente tu amiga. O sea, ¿sentís que se quedó enganchada con ella? Posiblemente. ¿Qué tanto te gusta a vos, la chica, del uno al diez? ¿Ocho? No, es que encima, perdón, perdón, J-Cita, quiero sumar un condimento. El que sea prohibido hace que a un tipo, todo lo que no le gustaba le termine de convencer porque encima tiene esa cuota de prohibición y ¡ah! ¿Cómo no me gusta el cuidado? Para mí hay prohibiciones y prohibiciones. Hay prohibiciones que te divierten, tipo alguien del laburo que te pueden divertir, alguien de acá, de allá, el primo, el segundo. Pero algo que de verdad hay una amiga tuya que la va a pasar mal en la mitad, no sé si son esas prohibiciones que suman, ¿me entiendes? Son más esas prohibiciones que decís, qué verga, loco, al revés, me cuesta, no puedo ni disfrutarlo, ¿o no? Sí, re, o sea, es como la estoy pasando mal y no sé, está complicado el asunto. ¿Puedo hacer un par de preguntas, J-Lo? ¿Puedo hacer un par de preguntas? Sí. Perdón, ¿eh? ¿Puedo entrar mañana y abrir el programa yo? Sí. Ah, perfecto, dale. Perdón, ¿ella es recíproco? ¿A ella también le gustás vos? No hubo una confirmación con palabras, pero sí hubo hechos que dan a entender que sí. Bien, justa, J-Lo. ¿No estuvieron? No. No, todavía no. ¿Cuáles son esos hechos? A ver, contanos, el que te parezca más demostrativo. Digo a vos, a ver si coincidimos. Es una persona que es muy fría con todo el mundo, menos conmigo y con la, bueno, obviamente, pero ahora es como, no sé, es muy, no sé, ¿qué es eso? Ok, o sea, ponele, del 1 al 10, ¿qué tan segura estás de que gusta de vos también ella? No, un 5, un 5, por eso. Pero a vos igual te da culpa, ya que te gusta y como estar tratando de acercarte, o sea, viste, cuando estás en la juntadita y la mirás, la buscás, sabiendo que te gusta y que es la ex de tu amiga, ¿te da culpa esa situación? Por más de que no estés ahora entre la espada y la pared de tener que hacer o no hacer algo, ¿te da culpa todo ese momento? Re, re. ¿Qué te importa más? ¿Cuál de las dos personas te importa más? Es que, las dos, porque, no sé, es muy difícil, por momentos digo, ya fue, me la juego, hablo conmigo, con mi amiga y veo qué piensa, y después me agarra la culpa y digo, no, la va a pasar mal, y siento que tipo, nadie no va a salir. Y después, bajo ningún punto de vista, hay que elegir y tomar decisiones, bajo ningún punto de vista querés perder la amistad de tu amiga, o decís, bueno, si la otra me gusta y pasa, y puede pasar, ya fue, tipo, no nos estamos viendo tanto, o estás segura de que no querés perder su amistad. Es que, también, como estamos en el mismo grupo de amigos, se complica el asunto, por eso, por ahí, si no estuviéramos en el mismo grupo de amigos, no jodería tanto la situación. Va a ver, que va a ser incómodo y va a ser, pero vos tenés que elegir, realmente tenés que elegir, si preferís, apuntar a una y saber que quizás la otra se te enoja, tu amiga, o apuntar a tu amiga, que, en realidad, sería hablarlo. Capaz te dice todo bien, y capaz te dice todo mal, y por lo menos vos podés jugar tus cartas sabiendo a qué estás jugando, ¿entendés? Y vos no se lo tenés que decir como, che, quiero estar con, porque ahí ya parece que lo decidiste y te estás cagando en ella y ya es para quilombo. Para mí tenés que decirle, che, cualquiera, pero me está pasando esto, tirársela a ver qué te dice. Y después decidir, ya con las cartas vistas. Pero si no le da bola a la otra piba, y se está tirando la pileta, quedando mal con una amiga, y se queda sin el pan y sin la torta, literal. Bueno, pero ser estratégicos acá es muy egoísta, me parece, también. Porque entonces hasta cuándo... Pero pará, pero ser estratégico también es cuidar a la otra persona. Sí, pero hasta cuándo... Vos sabés que, tipo, quizás en mi lugar, si me da permiso Shea, como onda, hablaría con esta piba, tipo, che, me parece que estoy flasheando cosas con vos. Vos nada que ver o estás medianamente en la misma. Porque si es nada que ver, cuidamos a esta persona, nunca se entera, nunca pasó nada tampoco, entonces no estaríamos ocultando nada. Y ser lo más responsable emocional posible, porque, no sé, qué sé yo, si no siento que es como muy mi deseo por sobre, me cago toda la historia de todos, ¿entendés? Ir y planteárselo a la amiga y ni siquiera saber si es recíproco, ¿entendés? Sí, me parece un buen paso previo el que sugiere Flor, de primero tantear a la otra, sin intención de avanzarla, sino como, che, qué onda, y si es sí, ahí irá la otra. Y después, cuando vas a la otra, insisto, ahí tomás la decisión con las cartas vistas. Sabés que la otra se te va a enojar para siempre, o se te va a enojar mucho, bueno, pero sí, pero lo vas a decidir. O sabés que está todo bien, lo vas a decidir más tranquila. O, al revés, se te va a enojar y decir, ¿sabés que prefiero la amistad de ella que un garche con esta? Porque capaz tampoco te gustó tanto lo que te dijo la otra, entonces tendrías que hablar primero con una y con la otra, y primero con la que te gusta. ¿No, Florín? Me parece lo más prudente, ¿qué pensás, Jensita? Hay que ver si hay agua en esa pileta antes de tirarse, si no, ¿viste? A ver, acá damos consejos no aptos para cagones, porque tenés que encarar a una cosa más al frente, Reina. Va a ser un momento, ¿te va a costar? Sí, pero es un momento más positivo. Si no, la otra que queda, que es lo que quizás yo, no sé, hubiera hecho, o sea, mido la situación y corto de raíz ese amor. Es prohibido, no me puede gustar, no me gusta, adiós para siempre. Pero no sé, pero bueno. Pero pensá que se ven seguido, tipo, son de nuevo. Bueno, pero, y estate con otra persona, distraete, hay maneras de encontrar cómo cortar ciertas cosas. No, pero capaz es al pedo, capaz es al pedo, Florín, porque capaz a la amiga no le jode, o capaz le jode, pero a la otra no le da bola, o sea, mejor primero hacer las dos charlas. Pero tenés que animarte, Jensita, ¿crees que podrías? ¿O sos muy cagona? Ok. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Pero, Jensita, no tenés que intentarlo, tenés que decir sí y hacerlo, o sea. Si no, no nos convence, voy a intentarlo. Pero no es tan fácil, Nat. Pero más difícil, es más fácil, o sea, más fácil es quedarse en el lugar de incomodidad. Ay, qué paja. Gracias a Nacho por entenderme. ¿Qué, Jensita? Le agradecí a Nacho por entenderla. Ay, mi vida, qué tierno, me vas a llorar. A lo que voy, obvio que no es fácil. Ah, que gracias a Nacho por entenderme, porque no es fácil. Pero no, pero vos la estás pasando bien ahora. No. Para nada. Son como esos saltos que hay que, al vacío, que hay que dar para, apostando a un bienestar futuro, no conformarse con este más o menos. Vas a nacer situaciones medio chotas, sí, pero después volver vas a flotar por el aire en comparación con... ¿Cuántos años tienes? Perdón, ¿cuántos años tenés? Dieciocho. Anda. Claro, claro, claro. No, no, pero la entiendo más, porque... Sí, sí, sí. Es todo rincónico. Vamos a cerrar el consejo de J-Lo porque hay mucha más paciente. Yo lo único que te voy a decir es, en cuatro años ni te vas a acordar de esto que está pasando. No, no, y a esa edad hay más dudas que certezas, pero está bien que dudes, pero también a la vez, jugátela y un poco pensar en el ya fue. No sé, yo priorizaría la amiga, perdón, soy esto. No, yo insisto que hable con las dos, primero con la que le gusta, a ver si vale la pena, a ver qué onda, sin tirársela encima, así como, che, puede ser, y si sí, después con la amiga, y ahí sabiendo lo que le dice la amiga, que tome la decisión. Tiene 18 años, pero vos, Nico, decís, en cuatro años no te vas a acordar, pero hoy para ella es su todo, su adultez y su amor. Entonces es importante, también es complejo, pero nada, también si querés con la lidianda de loco, tengo 18 años, me voy a pelear, amistad, chapar y todo, seis millones de veces en mi vida. Júgatela, mi consejo es en esto que te digo para tratar de no herir a nadie, pero trata de salir de este lugar de infelicidad, pero que te quede un poco cómodo porque no tenés nada que hacer. Pero estás todo el tiempo con culpa, que no te podés acercar mucho a una, pero también te da culpa con la otra, o sea, es horrenda la situación en la que estás. Yo diría dar ese salto al vacío de entrar en diálogo, va a ser una paja, pero después vas a flotar por el aire. Bien, un abrazo, Jeicita, abrazo enorme, que estés bien. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bien, Jeicita, que su nombre arranca con letra C, por favor, que pase. Jeic, sí, como el cantante. Hola. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos cómo estás? En una, en una mal. ¿Qué sirve? ¿Qué pasó? En una de hace más o menos ocho años, ponelo, o sea que... ¡Oh! ¿Qué pasó? Mierda. No, yo las he escuchado a las chicas, las otras son chicas y lo que tengo para decirles es que después se van a reír, seguro. Yo soy más grande que ellas, un poquito más grande. Y hoy en día me río, pero cuando estoy en una, ahora les voy a contar, me acuerdo y digo, qué mala suerte que tengo. Hace... ¿Cuántos años tenés? 31, chicos. Hola, reina. Me siento re vieja acá porque hay un montón de chicos re jóvenes. 33. 33 y start. Ah, bueno, me ganó. Nada, los miro hace un montón y es como que tocan temas que me siento re, como que me ayudan un montón, pero estoy al borde de directamente ir a una bruja directamente con lo que me pasa. Yo banco, siempre banco eso, pero a ver, habla. O sea, hace 8 años que estoy soltera, en el medio pasaron un montón de chicos, obviamente, y pasaron cosas, pero nunca... De hecho, me pasa de que les doy suerte a ellos. O vuelven con sus ex, o tienen hijos, o se casan, o están conmigo y después se separan de mí y les doy suerte a ellos y yo quedo sola. Ojo, capaz que eso no es tan suerte. Tener hijos y casarte capaz que no es tan suerte, ¿eh? Bueno, pero les va bien. A mí me va mal. Hay una película muy conocida que el chabón, todas las minas, que el chabón se garcha, el próximo flaco que conocen es el amor de su vida. Entonces todas las minas lo buscan para garchar. Ay, no la vi. ¿Vos sabés? Yo tuve un chongo que me decía, mina con la que estoy, mina que se pone de novia. Y yo ya venía sola hace un montón de tiempo y en esa, tipo, fría style, tipo, ni en pedo. Y después de él me puse de novia. No, no, igual encima tengo las experiencias. Sí, a mí también. No, encima tengo malas experiencias. Y me decías que, bueno, de última, no me pongo novia, pero tengo cosas lindas. No, no, desastre. O sea, soy como vos, Flor, con respecto a los hombres. Un desastre. Entonces digo, ¿qué está pasando? Y mis amigas me dicen, bueno, porque una amiga siempre te dice, bueno, Caro, algo, ¿viste? Como, no, no, te dice directamente, anda, sí, Caro, perdón, tenés mala suerte, anda una bruja, me dicen directamente. Entonces, ¿cómo qué? ¿Cuántas veces te pasó así cosas malas con pibes? Tengo anécdotas, chicos, que no llegamos acá, pero millones. Ay, me encantaría oír. Tengo, no sé si se puede. ¿Podemos escuchar a peor? Una era un chico, era el hijo de un director, y terminó mal. Ay, ella, se mueve en el ambiente cool. No, no, sí, horrible igual, ¿eh? No es nada lindo. Y terminó mal, yo terminé adelgazando un montón, horrible, horrible. Esa es una situación así, de poco cómica. Te voy a decir algo, Josita. Para mí, a todos nos va medio para el orto, pero quizás lo que vos tenés particular es que nunca te fue bien, ¿me entendés? O sea, es verdad, como que no es que tenés una historia que decís, esta estuvo buena, toda una verga, esa es la particularidad. Ninguna buena. O sea, encima yo siempre soy la que la re es mala, que como vos decís, tipo, tincha, ¿sí? De todo, 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 al pedo, al pedo. Es que ser tincha no sirve, ¿viste? Es un tema, porque como que en la teoría ser tincha, sí, las pibas que van de frente, ahora, en la práctica no funca, o no, los pibes, tipo, no les cabe, boludo, se cae. No, no les cabe nada, sos callada, sos callada, si hablás, si hablás, si hablás. Claro, ¿probaste con mujeres? En un momento dije, bueno, listo, ya está, el destino quiere que esté con mujeres, pero no, no hay caso, no, no me gusta. ¿Cuál sería, Sheila, la definición de ella? ¿Cómo? ¿Qué sería lo que habría que decirle para cerrarlo? Bien, la conclusión. A ver, entiendo, es muy complejo, yo creo que uno a veces es tipo la famosa profecía autocumplida, ¿viste? Cuando vos misma te decretás, tengo mala suerte, me va mal, y eso querer te lleva, primero, algo de energía y vibración. Pues yo también creo en la vibración. ¡Vamos, Sheila! Algo de energía y vibración, y segundo, también algo de que ese pensamiento te hace tener una conducta. Inconscientemente, sí, siempre me va mal, entonces hoy voy a hacer esto. Y es la famosa profecía autocumplida, que vos misma generás que eso se termine cumpliendo. Entonces, no sé, yo trataría de dejar de estar enroscada con eso. ¿Te cumplió? ¿Cómo? Bueno, venir a comer acá estaría bien también. Y nada, tratar de, capaz no proyectar tanto, elegir momentos, tipo este pibe momento, momento, y capaz sin darte cuenta de que un día vas a estar construyendo algo. Y después sacarle un poco de peso al amor y a las relaciones. Tipo, agarrarte de las buenas cosas de la vida, independientemente del amor, y como lo otro, cuando le quitás peso, llegas sólida. La verdad que, si vos estás todo el tiempo buscando algo y no te llega, te comes una re frustración. No lo busques más, tipo, disfruté las otras cosas de la vida, tus amigos, la comida, las salidas que se pueden con distanciamiento social y protocolo, algún deporte, el trabajo. Tratá de nutrirte mucho, mucho de eso, y que lo otro acompañe. Y ahí vas a ver cómo capaz llega, porque quizás le estás poniendo mucho peso. Suerte, ¿no? Me parece que sí. Sí. Me gustó el trabajo. Suerte. Te queremos. Gracias. Gracias, chicos. Gracias por escucharnos. Gracias. Los sigo desde el día cero. Qué grande. Gracias. Genia. Un beso, chicos. Un beso enorme. Un beso enorme. Un beso enorme.